Que loco que caiga agua del cielo y te moleste cuando moja tu pelo, pero te ves muy bien mojada. Y que bueno que salgan plantas del suelo y nos den frutos para emprender el vuelo nuevo, pudimos prender el fuego. Oh, 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 que un abrazo al pasar parece insectos e una estrella fugaz. Que un abrazo al pasar parece insectos e una estrella fugaz. Y estaría copado que me dieras a probar Las burbujas que sacas al nadar bajo el mar Para poder respirar Y estaría genial que quisieras vacilar Conmigo en la bici podríamos ir a volar Barriletes en el mar Las sirenas me hacen cantar En la bici podríamos ir a volar